Este es un ejemplo de un collarín hecho con material reciclado. Está hecho con un bote y es muy sencillo de hacer. Simplemente está recortado. Un bote de plástico grande. Recorta tiras, dóblalas y pégalas hacia adentro. Después introduce el collar. Debes observar muy bien que tu animalito de compañía no se lo quite fácilmente, si no, no tendrá sentido y no servirá. Este es un collar isabelino bien puesto. Llega hasta la nariz y cuando lo jalo es imposible que ella tirándose hacia atrás se lo saque. También es importante que puedas ser capaz de comer con el collar puesto. Para esto tendrá que estar el collar suficientemente abierto para que tenga libertad en el hocico. Este es el mejor protector para los gatos. Es una pijama quirúrgica, así le han llamado. A partir de una camiseta se recorta y queda finalmente así. Hay que recortar en tiras y hacer cuatro agujeritos donde van a ir las patitas delanteras y las traseras. Para irse amarrando poco a poco aquí arriba. Y entonces va a impedir totalmente que ella se pueda lamer el abdomen. En el caso de los machos lo más recomendable es un collarín como el de los perros. Que se les coloca al igual que los perros. Este es muy grande para ella pero nada más estoy enseñando. Hay otro tipo de collarines, hay de nylon. Hay este que es como dona. Que también es muy efectivo, aunque es más caro. En los gatos el más recomendable es este. Que es la pijamita. Es lo que mejor funciona para ellos que como comportamiento normal se lamen para limpiarse. Gracias. 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 Gracias.